¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Os dejo con una partida en la que, bueno, los enemigos se pensaban que eramos chetos de la paliza que les hemos pegado, así que aquí os la dejo. ¿Ventana? Sí. Tiene su agujerito hecho. Agachado, de pie. Agachado de pie, no sé, está haciendo cosas raras. ¿Se cura? Pero es un dog. ¿Se levanta? Bueno. Lo de girarse en medio de la ventana no es muy ortodoxo, pero... ¿Orthodoxo? Vale, vengamos. Vamos, aqua, 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 aqua. Agua. Tengo a uno en... muerto. ¿Eso me hirió? A ver. Ploneo. Ahí hay un jarrón. Un jarrón. No tenéis nadie en esa bomba. No tenéis... Sulta la cámara. Sulta la sol. Pues voy a entrar a plantar, ¿eh? Voy. El suelo se ha abierto. Ah, no, no. Está abierto, pero no se ve. O sea, alguien disparó o algo ahí. Voy por allá. ¿Esto es? Igualmente, déjame meter un drum por abajo. Voy a hacer que... Plantando. No hay nadie, no hay nadie. Ni abajo ni en rotación ni nada. ¿Dónde coño están, tío? No sé. Dos en marrón. Los tres por la bomba. Los tres en pasillos. En toque. Ok. He puesto... Mil luck. Sí, y ahora sí, y alguno se muere. Ah, he fallado. Está detrás de la barra, tío. Esto se ve luego, es muy mala, ¿eh? Se la mata fácil. Joder, está uno de vida yo, pero... Baila. Buah, era parkour, parkour. Tengo una idea como no había ido, pa' ver. ¿A dónde vas? ¿Quieres por agua o por me que ir? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡No me voy por Cuba! ¡Eba a subir, tío! Esta vez casi que está agachado. Se va y abrió el azul. ¿Qué hace eso, miau-miau? Se está bien, se fue el Ori, se fue, se fue. Se fue el Reder. Otro el azul. Que se fue. Dice el Reder que se la pela. Se trae de barro. ¡Hostia! Está estanca. Se trae de barro. Una piña en el tejado, Brillo. Quédate, entraba, perfecto. Apunta a la barra, Reder. Súbete al tejado, Brillo. No, no, solo apunta, Reder, solo apunta. Voy. Va a salir, va a salir, tío. ¿Cedo ya? Va a salir ya. ¿Cedo por ahí? ¡Va a salir ya! Injur, Injur, Injur de la barra. Injur de la barra de agua. ¿Injur? Sí, sí. Va uno para Sanred, creo. Vigil puede ser, eh. No, no, no. No, el Vigil está en Beric, loco. ¡Es radio! Ah, vale, es muerto. Está en castigue detrás de... Bueno, está en Nacuere. Vale. ¿Bueno? Habilidad del Vigil por... Full Vibs, cuidado. Ahí está. Full Vibs. No, no, es Vigil muerto ya. Bueno, pues entonces era otro que estaba tocado. No tenemos info, no tienes drones, ¿no? Vamos a sentar por aquí. Vale. Sí, te voy a hacer push, foder. ¡Cuidado, paleta! El desativador está seguro ahora. Un post. Ya está. Qué buena. Enimigos eliminados. Misión aliada, bien sucedida. Ya está. Hora de guarden. El Doc está metido en... ¡Bip! ¡Ay, mira! ¡Bip! ¡Va a la A y desativia! ¡Bip! 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 Cuidado. La bomba de A no me está, no me está haciendo. Cuidado. Lastración. Satración. Tratación. Cuidado que tiro. Bomba de A. Bomba de A. ¿Dónde vas, Ken? Bueno. El Doc está antes arriba. No sé si se ha movido. ¿Qué pasa con Sledge? Pongo un Drone aquí y planto. Joder, joder, ya. Joder, joder, ya. Esto es gilipollas, me han matado en el defu. En ventana, planten, planten. Ahí atrás, baños. Murirá por la puta mira. Baños, ¿vale? Cuando termines de plantar. Rotación. Rotación en lock. La derecha. Tiene que defusar. Lo más probable es que te salto por la ventana. Si, te tendrá que saltar. Si, te tendrá que saltar. Si, te tendrá que saltar. Corre y acuéntrate. No, no, no. Fake. Fake, fake, fake. No piques, no piques. Te salte. Te salta, te salta. No. Es plan, pero corre y pega a la pared. Es que... Aún me cuesta ponerme con el ratón. Es porque... Ahora, baja un montón porque esta cuenta... Es que esta cuenta tiene héroes de bronce. Y de cobre. Esta cuenta no ha pasado de plata nunca. Y tampoco he jugado mucho, ¿eh? Toma. Aquí arriba con explotos. Te pego una foto. Pues no te pego una foto. No hay nadie. Ruseando, ¿no? Está loco ese tío, hombre. No hay nadie. Bonita boina. Balcón. Balcón, ¿no? No lo maté, tío. Está escondido en office, un pavo. ¿Dónde? En ruina. Uno en ruina. En ruina. Sí, sí, lo estoy viendo. Dos por abajo de ruina. Y uno arriba. No hay. No hay que ver pique. Acua, la ram. Me voy. Tango, miocapka, ¿dónde está? ¿Muerto? Pasa el rango de remuses. Rabel de agua. La ram. Está haciendo un dibujo. Está haciendo la V. La V de vendetta. Ha entrado. Ha entrado. Maletas. Puerta. Barra. ¿Dónde está, Reeder? Reeder, sube. Subete para arriba. C4, Reeder. Avanza, eh. Se está avanzando. Me cago la puta por estar a gastar a ti. C4 aquí. Dale, ya. Pedro, 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 Pedro. Te va a dar tiempo por boca. Mira, si se la hace, yo te digo a ti. Izquierda, Reeder. No, no, cállate. Es God. Izquierda, izquierda. Es God, cabrón. Es God, cabrón. Dureza, en la puerta. Reeder. Me yaculas en la boca y me sabe a agua bendito ahora mismo, eh. Reeder. Atención. ¿No se? �� 부분이 pú peace A различar halos que está en capacidad. Razol steam ha entrado el teclito en seguridad es el enemigo, yo he conozcaliado al CANON de acauda. He ju yangizi. She has doomed to fire jajaja. Tik. El puto Redder, tío.